Pues lo volvimos a hacer. Se nos dijo que FaceApp era una aplicación manejada por rusos que luego se quedaban con nuestros datos y nos importó. Pues claro que no, porque lo que de verdad nos importaba era darnos cuenta cómo nos veríamos con el sexo opuesto, o más bien con el género opuesto, si no esto sería demasiado perturbador. ¡Hola! Pues sí, se volvió a poner de moda esta aplicación llamada FaceApp que básicamente lo que hace es agarrar tu cara y a través de redes neuronales que más adelante explicaremos le añade o le quita características. La vez pasada que se puso de moda fue por este efecto de hacerte ver más viejo y ahora ha tomado popularidad por el cambio de género, o al menos es lo que se ha estado compartiendo, incluso hasta yo lo hice. Jera hombre, jera normal, jera sailor, jera mujer. Ya está, lo han visto todo, pueden morir en paz. Y es bastante curioso porque parece que ha mejorado bastante su calidad, es más, ¿qué les parece si hacemos una prueba con algunos famosetes? Timotina Chalameta, Hardin Styles, Anne Hathaway. En realidad no se me ocurrió un nombre masculino para Anne Hathaway que no tuviera doble sentido. Y Tilda Swinton. Bueno, total, uno de los cambios que se supone que hicieron a la app es hacerla supuestamente más segura. Pasa que la vez pasada se hizo mucha polémica por esto de que se quedaban con tus datos y que podían luego usarlos en tu contra, y ahora se supone, al menos es lo que han estado difundiendo, que toman tu fotografía, extraen los metadatos de las fotografías y luego después de 48 horas las borran. Así que tú digas, uy qué seguro me siento, pues tampoco. Aunque para este vídeo no me quiero enfocar justo en este tema porque no quiero que los rusos me haquen. Miren, yo tengo una muy buena relación con ellos desde mi vídeo de Fernando Colunga Ultimate Experience y quiero que se quede así, ¿ok? Pero sí es verdad que algo me llamó la atención y es que muchas chicas empezaron a quejar de que si eras un hombre que luego utilizaba la aplicación para verse como mujer, luego esta aplicación te hacía casi como una diosa griega, y si eras mujer y utilizabas la aplicación para verte como hombre, pues no daba los resultados esperados o no daba resultados muy favorables. Entonces me puse a investigar justo cómo funciona esta aplicación y de una vez les digo, no hay mucha información al respecto, entonces puede que especulemos un poquito, ¿ok? Lo advierto. Como les decía, FaceApp funciona a través de una red neuronal, que si bien no se puede catalogar como una inteligencia artificial, sí aprende a detectar los rostros por medio de puntos clave para luego poder añadir elementos en forma de capas. Es decir, esto lo podrías hacer manualmente con Photoshop, pero la aplicación lo hace por ti. Ahora, ¿qué son estos elementos que añade? Bueno, pues en el caso de los hombres que se convierten en mujer, lo que hace es alargar un poco el cabello, peinarlo incluso, añadir maquillaje y quitar un poco las cejas y los contornos de la cara para hacerla más fina. Y en el caso de las mujeres, todo lo contrario, quita cabello, pone barba y añade contornos para hacer la cara más ancha. Ahora, es importante decir que estos elementos no son plantillas como si de un filtro de Instagram se tratara, porque si así fuera, pues todas las caras terminarían siendo iguales, sino que, como les digo, es una red neuronal que aprende de sí misma para darle a cada cara los elementos que le convengan. Ahora, ¿cómo hace esto? Bueno, yo tengo tres teorías. Bueno, una de ellas es que su base de datos esté extraída del mismo internet, ya sea de Facebook, ya sea de Google, pero pues sí que agarra esas fotos de hombres y de mujeres para más o menos agarrar sus características y con base en eso añadirlas o quitarlas a la foto que quieras transformar. Otra de esas teorías, quizá la más sencilla, es que los mismos desarrolladores le dieron a la aplicación una base de datos con base en los estereotipos y los roles de género que ya todos conocemos. Y la última teoría es que la aplicación aprende de cada una de las fotos que subimos. Como les decía, la aplicación toma las fotos, las guarda por 48 horas para extraer sus metadatos y con base en eso trabajar. Es decir, que tú subes tu foto, la aplicación determina si eres hombre o si eres mujer y toda esa información de tus características luego alimenta la base de datos para ir perfeccionándose a sí misma. Ahora podemos lanzar la pregunta otra vez. ¿Esto explica por qué funciona mejor para los hombres que para las mujeres? Pues pudiera ser que sí. Si tomamos como correcta las dos primeras teorías, pues estaríamos hablando de que la aplicación se alimenta a través de roles de género muy estereotípicos y además es muchísimo más fácil poner elementos que quitarlos. Por eso es más fácil poner cabello y maquillaje que a lo mejor quitar maquillaje y quitar cabello. Y esto también explica por qué a los hombres que suben su foto con barba luego no sale el resultado tan favorable si los convierten a mujer. Ahora si asumimos que la última teoría es la correcta, pues entonces a lo mejor pudiéramos pensar que la mayoría de mujeres que suben sus fotos a la aplicación suben fotos muchísimo más producidas y que ellas mismas se suben fotos pues con estas características de estos roles de género con el pelazo y el maquillaje y todo esto. Entonces la aplicación aprende de eso. Y si se dan cuenta por lo general los hombres casi nunca tienen muchas fotos y las que tienen no son muy buenas. Casi siempre pasa esto de que tienen una foto de perfil y la reciclan cada que de plano ya se tiene que cambiar. Algo así como este short toda la cuarentena. De todas maneras vale la pena destacar que esta aplicación nos ha recordado lo marcados que están todavía los estereotipos y roles de género que tenemos. En los cuales seguimos asociando lo femenino con ciertas características físicas y lo masculino con otras características respectivas. Ya hablé un poco esto en mi vídeo sobre por qué me dejo el cabello largo pero la verdad es que los hombres realmente somos los que menos padecemos de este problema. Y digo muchos de ustedes sabrán que yo he participado en un programa llamado cosas de chicas que básicamente lo que hacemos es probar las cosas que se supone son estereotípicamente para mujeres y digo si son hombres les puedo asegurar que se sufre bastante. Por lo general las mujeres se ven condicionadas a utilizar todos estos rituales y cosas y accesorios y miren no está mal obviamente si es que así se quiere hacer pero definitivamente no debería de ser necesario y mucho menos socialmente obligatorio. Repito no creo que haya ningún problema si es algo que tú quieres hacer y si te sientes cómodo o cómoda con eso pero si estaría cool que fuéramos como quitándonos estas ideas porque luego se cae en la presión social que si bien nadie te va a poner una pistola y te va a decir tienes que ser así, poco a poco lentamente se van metiendo estas ideas en tu cabeza hasta que piensas que son preferencias propias. Es decir, creo que si una conversación vale la pena a raíz de face up es darnos cuenta que a ver, no sé si no deban de existir las características o los roles de género pero definitivamente no deben de estar dictados por tus genitales. Que cada quien haga lo que se le dé la gana y ya está. Todo está bien, siempre y cuando se ha pensado y que no nos dejemos llevar por él así tiene que ser una mujer o así tiene que ser un hombre porque nada tiene que ser de una determinada manera solo es y ya está. Pero bueno gente, antes de ponerme más progre de lo habitual les agradecería que me comentaran aquí abajo qué opinan de este tema que le dieran like a este video si les ha gustado y ya saben que si les gusta este tipo de contenido lo pueden compartir con sus amigos a través de sus redes sociales y a continuación les voy a agradecer a las personas que compartieron mi video pasado y ellas fueron... ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y que siga y que siga la música Así que en Radio Recuerdos Canal 93 En Monterrey Y pues nada ya saben que si me quieren apoyar pueden suscribirse a este canal Activen la campanita muy importante para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video Pueden ver más videos en aquella miniatura y yo los veo en el siguiente ¿vale? Ah, se me olvidó decirlo Ya más o menos estoy tratando de estructurar esto Por lo general vamos a dejarlo así Voy a subir video los domingos, los miércoles y los viernes voy a estar haciendo una transmisión en Instagram por lo pronto A lo mejor luego mudo la transmisión aquí pero por lo pronto va a estar en Instagram ¿Ok? Sin más ni más me despido y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao, chao!